Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un episodio más, a un día de desarrollo más de Europa Universalis 4, Dharma. Ya no hay mucho que decir de la expansión, supongo, pero bueno, vamos a hablar de unas características en concreto de cambios al comercio y a los centros de comercio. A medida que Julio llega a su fin, el cuartel general de Paradox ve lentamente que su mano de obra regresa de la alegría del verano y vuelve a crear juegos. A este paso, quién sabe, podríamos anunciar la fecha de lanzamiento de Dharma en un futuro no muy lejano, ya que no me han preguntado tan sutilmente sobre ella muchas veces. Así que, por fin, parece que tendremos pronto la fecha de lanzamiento de Dharma. Yo espero que para septiembre, principio de septiembre, como muy tarde, porque si no, la espera nos va a matar. Supongo que el CK está muy cerca también, pero bueno, hablaremos de eso en su diario, ¿no? Pero, ¿qué estamos viendo hoy? Ya hemos cubierto casi todas las nuevas mecánicas de Dharma. Lo terminaremos hoy hablando de lo que hemos hecho para que los centros de comercio sean más interesantes. Desde el lanzamiento de Europa en Series 4, los centros de comercio han sido una bonificación constante, al mismo nivel, para una provincia a lo largo de toda la partida. Pueden hacer que la tierra, por lo demás, sea poco atractiva, aunque bastante deseable para la conquista. Para aumentar tu poder comercial en un nodo, puedes conservar la tierra. Funciona bastante bien, pero ha carecido de profundidad que hemos estado intentando cambiar. Es decir, los nodos de comercio han sido siempre muy deseados. Si puedes elegir entre conquistar una provincia que no tiene nada y una que tiene un centro comercial, o un bonus al comercio, siempre vas a ir a por esa antes, a no ser que tenga oro o cualquier cosa. Estamos viendo aquí en esta imagen algo bastante interesante. Si os fijáis, los abezados del EU4, que seguramente sois todos más que yo, estaréis fijando en que en esta imagen hay un diseño, un arte nuevo, que se ve una especie de puerto, ¿no? Pues esto tiene que ver. Estamos seleccionando el delta del Bengal, del río Bengal, entiendo. ¿O que está en un lugar? Bueno, como sea. Dice, en primer lugar, esto será para todos los que actualicen a la versión 1.26. Es decir, es algo gratuito, lo tendremos todos. Mogoles. Los centros de comercio, tanto del interior como de la costa, tendrán tres niveles diferentes, lo que les permitirá afectar a su provincia, al propietario y a las tierras que los rodean. Estos son, vamos allá, varían según si están en la costa o dentro de la tierra, ¿vale? A ver, voy a ponerlo. Vale. A nivel costero, ¿vale? Están, la traducción es un poco pachum pachum, ¿vale? Puerto, sin más, ¿no? Es como puerto de grapas, algo así, no sé. Puerto estanco, no sé exactamente, más 5 de poder comercial. Entre pot, sería el segundo nivel, más 10 de poder comercial, menos 5 de costo de desarrollo y más 10% de expansión de las instituciones. Puerto mundial, sería el tercer nivel, más 25 de poder comercial, más 0,25 de tradición naval, más 30% de expansión de las instituciones y para todo el área, menos 10% de costo de desarrollo, más 100% de navegantes, o sea, el doble de navegantes y un espacio de construcción más. A nivel dentro de tierra, tenemos los siguientes tres niveles. Emporio, más 5 de poder comercial. Ciudad comercial, más 10 de poder comercial y menos 5 de costo de desarrollo, menos 5%. Cambia de aquí al naval, al costero que diga que no tenemos esa expansión, ese bonus a la expansión de las instituciones extra. Y el tercer nivel, centro comercial mundial, más 20, más 25 de poder comercial y más 30% de expansión de las instituciones. Además, para todo el área, tendremos menos 10% de costo de desarrollo, más 33% de manpower y más 1 de huecos de construcción. O sea, está muy, muy, muy guay. Voy a quitar esta imagen ahora. A ver. Ahí la tenemos. Estamos viendo cómo quedan los centros de comercio ahora. Y dice lo siguiente. Nuestro objetivo aquí era aportar una mayor variedad a los centros de comercio de todo el mundo. De modo que Génova aporte algo más que Barcelona. O que Cambat en Gujarat se sienta más próspero y tentador que Tann. Los puertos de grapas, que he dicho al principio, y los emporios, solo traerán modestos bonos de poder de comercio. Los entrepots y las ciudades de mercados son similares a como solían ser los antiguos centros de comercio. Mientras que los puertos mundiales y los centros comerciales mundiales no solo beneficiarán a las provincias, sino que también beneficiarán al área que los rodean y ofrecen al propietario una forma de obtener tradición naval. Tened en cuenta además que los centros de comercio no consumen mantenimiento por los edificios. Con esto los niveles de centros comerciales en todo el mundo se han diseñado para modelar la situación mundial y con la escala de sus efectos nos ha permitido agregar considerablemente más centros de comercio de lo que hemos tenido libertad de hacer antes. Así que efectivamente aquí tenemos los nuevos. Podemos ver efectivamente que hay algunos que mantienen el mismo nivel que antes, otros que han sido nerfeados y otros que van a poder ser bastante más tochos. Lo cual me parece genial la verdad. También podemos ver el mapa de la India, os lo voy a poner un segundo. Para que veáis como queda la India, principal foco de esta expansión. Y ahí la tenéis, ¿vale? Además de esto, los propietarios de Dharma verán que los niveles de los centros de comercio fluctúan a través de sus propias acciones como de las naciones de los que los rodean. Los centros de comercio en estados o las empresas comerciales pueden actualizarse por el costo de 200 ducados al nivel 2 y 1.000 ducados al nivel 3. La cantidad de centros de comercio en nivel 3 que se puede tener en una nación estará limitada por la cantidad de comerciantes disponibles para esa nación. Lo que hace que una nación comercial que abarque todo el mundo podrá retener muchos de ellos si así lo desean. Mientras que un conquistador menos centrado en el comercio tendrá que ser más exigente. Hay que tener cuidado, sin embargo, ya que un centro de comercio será degradado por un nivel ya sea de 3 a 2 o de 2 a 1 al cambiar de propietario. Incluso a través de métodos pacíficos como la integración diplomática. El centro de comercio y los comerciantes prosperarán en tierras pacíficas de certeza. También pueden degradar sus propios centros de comercio si están en paz a un costo de 10 de prestigio. Y esto es todo por hoy. En la semana que viene veremos los grupos de ideas que todavía no se han cubierto para el DLC. Supongo que cambios a algunos grupos de ideas. No necesariamente en la India porque creo que en la India los hemos visto casi todos. Así que en principio esto estaría muy muy guay. Inesperado totalmente por mi parte este diario de desarrollo. Y me ha encantado que toquen un sistema tan antiguo y le den ese saborcillo porque el sistema de comercio era muy estático. Y efectivamente ahora pinta muy muy bien. No es que vaya que cambiar totalmente ni radicalmente las partidas. Pero me parece que es un detalle y está muy bien ¿no? Ahora sí podemos invertir en ellos, obtener beneficios. Y parece que recompensa bastante a aquellos países, a aquellas runes comerciales. Que yo son unas ideas, por ejemplo, las ideas comerciales. Las suelo pillar. Así que nada más. Me ha molado. Bienvenido este día de desarrollo. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.